Cerramos lo que fue en Puerto Belgrano la cuarta fecha del circuito Todo Golf, el homenaje a Carlos Villar Estas son las imágenes de lo que fue entonces la fecha en Puerto Belgrano, esperando un punto hermoso Bien, última parte entonces de lo que fue el torneo Todo Golf en Puerto Belgrano Este sábado, esperando lo que va a ser la última fecha En noviembre, el 7, sábado 7, 18 hoyos en el Golf de Montehermoso Donde cerraremos el circuito y el ranking Ahí está Alberto Panosco Con la GoPro como siempre iniciando la sesión de imágenes de este Puerto Belgrano Miren lo que es el cielo, es día La verdad que si nos hubieran dicho que había que pagar semejante día, lo hubiéramos puesto Pero no hubiéramos pensado que nos hubieran vendido semejante día Bueno, Gabriela Maya, al lado de la GoPro de Todo Golf, al lado Para que ustedes tomen dimensión de la cámara Esa pelota está a 60 centímetros, no más Fíjense que parece una pelota de volei Y cuando ponga a Marcelo, miren la cabeza del palo Es espectacular esta imagen Realmente no tiene precio Parece una cara, miren lo que es la cabeza del drive De Marcelo Amaya Ahí está, eh Excelente imagen De Marcelo Amaya Pegadito a la GoPro Fíjense que cerca estará Que prácticamente sale de cámara Nada, es una imagen Realmente espectacular Ahí pega Marcelo entonces Múltiple campeón Ahí la esquiva la cámara Y con ellos Leandro Cañoni Se puso un poquito más lejos Igual está muy cerca Es una buena imagen también De nuestra GoPro pegando en el 1 Ahí va a pegar Leandro Tire el 1 para Cañoni Que juega poco Pero al torneo Todo Golf no ha faltado Ahí pegó Leandro Y acá tenemos Desde Montermoso Campeón de su categoría Ahí acercamos la cámara Víctor Millalen Suazo Primera vez que Víctor El jugador de Montermoso Gana un torneo Todo Golf Habíamos estado con él El Montermoso Ahí está Víctor Que terminó ganando su categoría Y eso nos pone muy contentos Ahí se acomoda Martín Beñi Otro jugador de monte La cámara también la ponemos Bastante cerca Esa bola está a no más de un metro Ahí está Martín Beñi Con él también habíamos estado En Montermoso La otra semana Con el torneo Del Día de la Raza Que organizó La Escuela de Menores Y con ello vamos a estar El 7 de noviembre El sábado Ahí está Martín Ahí la busca por el lado del monte Y si hablamos de los que no faltan nunca Jorge Gentili Ahí está el jugador de Montermoso Ganador también de algún todo golf A lo largo de estos ciclos Estas son imágenes Del mediodía Del último sábado Ahí está Jorge Que la va a explotar en el 1 Jugadores de Montermoso Que seguramente van a estar En el circuito de todo golf Ahí pegó Jorge Y se van los 3 de monte Bueno Otro amigo Víctor Romano Fía rato que no lo veíamos a Víctor Ahí pega en el 1 Otro de los legendarios Jugadores Que tiene la grilla Rubén Trigini Daniel Fonseca Habíamos visto en la otra salida A su señora Graciela Justamente La hermana de Víctor Romano Ahí está Daniel Fonseca Que ha jugado Muchísimos todo golf A lo largo de Puerto Daniel Ortiz Muy recuperado Lo cual nos pone muy alegre Bien por Daniel Ahí está Marcelo Pascal Además Daniel ganó el todo golf Lo cual No me quiero olvidar de eso Lo cual nos pone muy alegre Pega Marcelo Se vino Esteban Pla Uno de los jugadores Que más ha ganado Durante No, dólares no Es un jugador Que más ha ganado Torneos en Paligüe Este año Fernando Gómez Qué lente que tiene Fernando Mami No hablan castellano Fer esos lentes Buenos lentes para Fernando Mi amigo el doctor El Pato Giovanelli También de la Peña Green Se vino hacia el uno Ahí está pegando Giovanelli Grande Pato Gabriel Agüero Uno de los que Ha hecho muchísimo Para que todo golf Este básicamente en Puerto Este año no está Tanto en la organización De torneos Pero ha ayudado mucho Alberto Santi Jugador que sale poquito De Paligüe Amigo personal De toda la vida Pero no es muy salidor De Paligüe Y salió en esta Y se vino Conjuntamente con su amigo De la infancia Y de la primaria Carlitos Bustos Jugador de Paligüe Que no juega tanto Juega muy poquito Pero se nota que Aprovecharon el lindo día Y se vinieron A Puerto Juliano Recién hablábamos De Gabriel Agüero Bueno acá está Annalie Bucinelli La señora Que no se pierde Ningún torneo De todo golf Y lo que no es todo golf No hay un torneo Que Annalie falte Y vamos con la última salida Ya cerca de La unimoneda de la tarde Con hierro Juan Ignacio Nacho Irasa El bajito Pegando en el uno Y preparándonos Para lo que va a ser Montehermoso Yo quiero agradecer A la gente De Puerto Belgrano Por la organización Del torneo Por el trabajo De la cancha Una cancha impecable Por haber conseguido Un día soleado Y por supuesto El año que viene Volveremos Circuito Todo Golf En Puerto Cuarta fecha Y ahora se viene Monte Bien De la misma manera Que terminamos Con lo que pasaba En Puerto Belgrano También terminamos Con la cobertura Del torneo Codimate Sponsor exclusivo De Todo Golf Y esto es lo que pasaba Cerramos así Lo que pasaba En Paligua el sábado Nos metemos En la última parte Del torneo Codimate Este último sábado En Paligua 18 Seguimos en el hoyo 18 Seguimos en el hoyo 18 En el approach De Irene Galmarini Que lo ponemos Abajo de la loma Un poco de punta de palo Me parece Claudio Bainotti Desde el medio de la pelota Desde el medio de la pelota Que va a la izquierda Y Irene que finalmente Que finalmente no estaba Abajo Sino que se la había comido La banca Y fíjense Otra vez quedó muy cerca Analia Pascuali Que la deja prácticamente Enterada Pero con el pattern Ahí termina Analia Vamos con Cecilia Welfi Desde abajo Firme le juega UPA No agarró la línea Ni la fuerza Este es un muy buen pattern Para Claudio Bainotti Que termina con un approach Y pattern De casi 80, 90 yardas Buen pattern No estaba Para nada fácil Pierde la línea Cecilia Welfi Pero queda Totalmente dado No va a tener problemas Final para Cecilia Y ahí se prepara Irene Que había jugado Compáter Desde al lado De la banca Era Fairway No era banca No lo pudimos ver Pero recordamos La jugada Ahí viene el toque Bien Final para Irene también Entonces Volvemos al Fairway 18 Y vemos a Juan Pedro Compannucci Buscando un approach Va a tener La punta De la banca Molestando Va a tener Que volar O ir por abajo A ver No Buscó por arriba Creo que le va a alcanzar Para volar completo Buen pique Perfecto Como siempre decimos En este hoyo El mejor lugar No es arriba Pero está Guillermo Petracci Con la pelota Va abajo De los pies Eso no es bueno Pero con buen contacto Ahí le pega Guillermo Larga Larga también Víctor Fernández En el collar Toquecito Que pare ahora Es muy bueno Ahí tenés todo el hoyo de frente Había jugado de casi 200 yardas Miguel Greco Y había logrado subir Hasta el collar Es un tiro difícil Pero está arriba Ahora hay que dejarla cerca Ahí viene la bola Ya se va a empezar a tirar Y ahora hay que pedirle Que corra Es muy traicionero Ese lugar Le quedó un tiro Muy difícil a Miguel Ahí está Guillermo Se pasa un poquito Creo que no debería Tener inconvenientes Es más Lo va a terminar Pidió terminar Guillermo A ver Pumba Adentro Bien Guillermo Final para Petracci Juan Pedro Companucci Que seguramente miró Upa No faltó nada No es fácil De ahí arriba Totalmente dado Final para Juan Pedro Companucci Este es un tiro Muy difícil Miguel Greco Desde arriba Muy bien Miguel Está bien tocado Y nos preparamos Para lo que puede ser El cierre de Víctor Fernández También desde arriba A ver Bien Por el medio El torneo Codimad Como siempre En las cámaras Todo golf Todos los años Falta muy poco Para cerrar el bimestre Estamos buscando El ganador Del nuevo Venga Distinción de Tiers Y estos son Los elegidos La distinción De Tiers Buscando un Venga De albimestre Viene ganando De la semana pasada Gustavo Pérez La Gleis Con este buen Pater En el par 3 Y esta semana No hay Contencantes No ha habido Mejores Pater Que este Así que Una semana Más La distinción De Tiers Para Gustavo Pérez La Gleis Y se convierte En gran Candidato A llevarse El Wenger De este bimestre Dentro de 15 días Cuando justamente Termina octubre También estamos Llegando al final De octubre Y tendremos El nuevo ganador De Bodega Los Haroldos Al mejor Aprox del mes Y estos son Los elegidos Con la gente De Bodega Los Haroldos Estamos buscando El mejor Aprox del mes De octubre Viene ganando Fabián Ramón Que me parece Que va a ser difícil Que se lo saque Esta semana El Luna Moscardi Es bueno Pero no creo Que le pueda ganar Claudia Vainotti La señora De Héctor Romaniello Desde el medio Y no es malo Es muy bueno Y mucho más Que después Terminó metiendo Pero De ninguna manera Los dos mejores Desaprox De esta semana Me adelanto A la producción Que no se enoje La producción Ninguno Le va a ganar Por amplio margen A Fabián Ramón Y todavía faltan Dos fines de semana Pero por lo pronto Esta semana Daniel Perry El Approx En el 18 En el torneo Cody Mad Es muy bueno No creo que le alcance Pero esta semana Es el mejor Approx Bien amigos Bien amigos Hemos llegado al final Rápidamente Vamos anticipando Que es lo que vamos a tener El próximo sábado Aquí en Palibu El torneo A Presú Ya estamos preparando Lo que va a ser La última fecha El circuito Todo Golf En Montehermoso Y finalmente Hemos confirmado Todo Golf Estará en el torneo De Aielo En Tres Arroyos Arrancando noviembre Como verán Mucha actividad que se viene Pero de eso charlaremos La semana que viene Nos reencontramos El próximo martes Gracias ¡Gracias!